¿Cómo están mis amigos? Les presento aquí un reloj digital construido en mi placa Rolex con el ESP32. Vemos aquí que estamos visualizando los segundos, los minutos y las horas del reloj digital. Este es un reloj digital que cuenta de las 12 a la 1. Estaré haciendo más adelante un reloj de hora militar y también poniéndole AM y PM. Como con los pulsadores, poniéndole también para ajustar los minutos y las horas y también con la respectiva alarma. Por ahora les dejo este pequeño video donde muestro el funcionamiento de mi reloj digital. Y en otro programa voy a explicar el software de este reloj digital para la placa ESP32 con mi tarjeta Rolex que es con la que estamos trabajando aquí en el Colegio Salesiano. Vamos a seguir trabajando y desarrollando muchos proyectos usando esta tarjeta con los diferentes módulos que tenemos. Este sería uno de los proyectos iniciales, pero tenemos muchas cosas más para hacer y para mostrarles con esta tarjeta. Estén atentos porque vamos a seguir haciendo muchos videos sobre este microcontrolador y usando la tarjeta Rolex. Muchísimas gracias y hasta luego.